Vito larga 4.4.7. El módulo sofá cama lo hemos bajado para que quede la mayor altura posible, ya que esta furgo es un poquito más baja que el modelo anterior, los transporters. Grabo aquí dentro, por favor, para que se vea la adaptación de altura. Ahí al fondo. Ahí está, justo a la altura del paso de rueda. La cama, como de costumbre, 1.80 en total, primer módulo de 65 y segundo de 1.15. Cerrado tenemos 67 centímetros y medio y estirado le sacamos una cama de 1.18 y medio. La cama se estira así de simple. Tenemos el hueco de acceso con ella abierta también desde fuera por aquí. Hay también la opción de acceder por arriba cuando está la cama estirada, quedando todo el hueco a este diáfano. Y el mueble fregadero viene con bomba de agua incorporada. Por eso les vamos a enseñar los depósitos. Valda regulada en altura, más almacenaje debajo, el sistema de encimera abatible, los cascabeles no van incluidos. Y por la parte de delante, os vamos a enseñar ahora otra mesita que tenemos y los temas eléctricos. Aquí tenemos el voltímetro que nos indica la carga de la batería y dos tomas USB de carga rápida. Aquí una toma de mechero de 12 voltios con su fusible. Esta es una mesita que se puede utilizar desde fuera o desde dentro para estar otra persona más aquí. Cómodamente podría estar tres personas. Y aquí tenemos las garrafas de agua sucia y agua grises de 10 litros cada una. Por último, os vamos a enseñar el hueco que os queda libre dentro de la furgo y el sistema de anclaje. De aquí a la ampara tenemos 103. De aquí a la ampara tenemos 55. Y el sistema de anclaje que hemos utilizado en este caso son las piezas atornilladas al suelo, que se quitaría el módulo solo sacando para arriba. De este lado igual, más un tensor. Vale, por seguridad le pusimos un tensor a mayores. El módulo trasero. Hemos hecho lo mismo. Otra pieza como esas. Aquí hay otra. Y también le hemos puesto un tensor. Y el mueble fregadero. Os vamos a enseñar los tres anclajes que le pusimos. El de aquí va a ser aquí lo más cómodo para mostrar. La anilla original de la furgo en el suelo. Una anilla puesta aquí. Y un tensor. En el central. Ya hemos previsto la colocación de la anilla aquí arriba. Y abajo la anilla original. Y en este lado tenemos lo mismo. Anilla original y una anilla y el tensor. Como estas se pueden montar y desmontar sin tornillo los muebles. Y esto es todo. Espero que os guste. Y cualquier consulta ya sabéis, contratar. Un saludo a todos.